Con permiso, hoy es un día feliz, muy feliz, para las personas que componen esta empresa, este grupo, este periódico que se llama El Correo de Andalucía, porque somos más, porque hemos cumplido 115 más uno, porque somos el decano, porque mañana nos echamos a la calle con un nuevo periódico, porque además mañana sale el primer DVD, aquí está ya el primer ejemplar que han tenido el detalle de regalarme esta noche de la colección La Pasión No Acaba, en la que estamos poniendo el corazón, aquí está el primer DVD, mañana por un euro con 80 en su kiosco, hemos introducido aquí los siguientes momentos de la Semana Santa, la hermandad de la esperanza de Triana en el baratillo, atención, la hermandad, la salida de la hermandad de la Iniesta y la entrada de la hermandad del gran poder, La Pasión No Acaba 2014, espectacular, mañana por un euro 80, luego les cuento más, estamos de enhorabuena, somos más, somos El Correo. La última muestra la pasada noche, que ahora lo recordaré porque me parece de justicia, amamos a la ciudad de Sevilla y por eso ponemos en sus manos este programa, ¿las manos de quién? No podía ser hoy otro el señor de la salud de los italianos. La Pasión No Acaba, 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 Veíamos este vídeo y alguien en este plato ha dicho qué cosa más bonita y ha dicho Pepe Moreno, el hermano mayor de los gitano que está por aquí, pero es que hay algo feo en ese vídeo, qué razón tiene. Manolo Esteban, buenas noches. Buenas noches, Visto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué feliz soy. Mañana es un día grande para esta casa, Manolo, muy grande para esta casa. Yo creo que sí, estamos participando de este momento que es importante, viendo estas imágenes también, que no debemos de olvidar que estos fue momentos que vivimos este año en la Pasión, en la salida que retransmitimos nosotros desde la Z y que estuvimos en Semana Santa este dispositivo y que La Pasión No Acaba y que lo podrán ver ahí. También lo tendremos en nuestra nueva colección. Cuyo número uno sale mañana, aquí está. Mañana, tan esperada, ¿no? Ha sido un trabajo bastante duro, bastante importante, pero aquí está. Yo creo que empezamos con lo que es la campana de este año, con el correo, pero ahora tenemos que enseñar a lo que La Pasión No Acaba y creo que es un trabajo que es digno de tener en casa para todos los que nos gusta esto. Aquí está. Son 20 DVD, lo voy a repetir, 20 DVD, mañana el primero. ¿Y cómo hacen ustedes? ¿Qué van a meter ahí? Pues fíjense, salida, entrada, chicotá, momento, recuerdo, ¿qué les digo? Todo menos la campana, porque la campana ya la hemos entregado, conste, ya la hemos entregado, como tantas cosas este año, porque nosotros decimos las cosas, lo que sentimos y después lo intentamos demostrar. Y ahora, 20 DVD, La Pasión No Acaba, mañana el número uno en su kiosco. Oiga, me da el correo de Andalucía, correo. Mañana el nuevo correo, con el decano y Paco, el DVD, un euro ochenta. La Pasión No Acaba, mañana el número uno. No me llame después, no me escriba, que me he quedado sin él. Vaya tempranito. Por cierto, los profesionales del correo, muchos vamos a estar en la calle, cerca, en lugares estratégicos, cerca de algunos kioscos de prensa, para compartir mañana experiencias del correo con usted, en unas mesas que va a instalar nuestro periódico mañana por Sevilla. Se lo cuento luego. A mí me ha tocado un triano. Después quedamos usted y yo, si quiere. Un euro ochenta, La Pasión No Acaba. Acabará La Pasión para Adelaida Fernández Palacio. R que R con las redes sociales. Compañera, buenas noches. Muy buenas noches. La Pasión No Acaba. La Pasión No Acaba y tampoco acaba el recuerdo especial que vamos a tener esta noche a Doña Cayetana, руquesa de Alba. Y bueno, si ustedes tienen sus propios recuerdos en relación a Doña Cayetana y la hermandad de los gitanos, pues arroba la pasión. Señoras, señores, que Ernesto Sanguino deja el martillo. Luego se lo cuento. Lo ha avanzado la cadena a ser de la ciudad más hermosa del mundo. Ernesto Sanguino deja el martillo. Nacho, ahora cuento. Nacho Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal todo? Muy bien. La Pasión No Acaba 2014. La Pasión No Acaba 2014 y somos más, a partir de hoy ya vamos a demostrar que somos más y que sin duda la pasión no acaba y no tenemos que perder nuestra gran colección en donde empezamos con un plato muy fuerte. Gran poder. Ahí lo dejo de momento. Bueno, caramba, qué noche más bonita. Hoy es un día muy bonito en esta casa, de tensión, de nervios, un poco como la previa de los Reyes Magos, porque mañana por la mañana van a pasar muchas cosas en esta ciudad alrededor de nuestro periódico. Déjenme que salude al primer invitado de la noche, hermano mayor de los gitanos. Yo lo quería esta noche aquí porque en las últimas horas han pasado cosas, como usted sabe, relevantes para la historia contemporánea de la capital de Andalucía y del sentimiento cofrade de esta ciudad. Y por tanto, algo importante también, en la sede de la querida hermandad de los gitanos. Pepe Moreno, buenas noches, hermano mayor. Buenas noches. Más tranquilo ahora, ¿todo bien? Hombre, todavía colea un poco la situación que hemos pasado estos días atrás, lógicamente, pero hay que afrontarlo y hay que mirar hacia adelante. Esta ciudad tan bella, tan bellísima, le va a faltar algo que es la sencillez y la dulzura de una persona relacionándose con el pueblo de Sevilla. La señora, ni más ni menos que duquesa de Alba, pero creo que era la duquesa del pueblo y la duquesa de los sevillanos. Vamos a arrancar por ahí. Le hemos pedido a Adelaida Fernández Palacios que nos explique quién era la duquesa de Alba, pero en el terreno que a mí me interesa más, en el plano sentimental. Y Adelaida nos ha hecho el siguiente idio. Hoy en un patio de Sevilla desmaya su tristeza el limonero. El león del azulejo baja y le sacude de sus zapatos rasos el albero. Es Cayetana, doña Cayetana, que sale con mantilla a despedir en sus puertas a su pueblo. Decide dar un último paseo. Ha colgado ya el cartel de no hay billetes. Son las cinco de la tarde, su santuario está cerrado. Da igual, tiene las llaves del templo, es que es su casa. Como las dueñas fuera la de ellos, fue su almacén, un palacio. Emprende decidida, como siempre, este gran viaje. Llamada por la luz de los naranjos, marcha por las virtudes de doña María Corona. Ella no se dejó conquistar, Cayetana sí. No pudo ser de Sevilla, pero era sevillana. Blandiendo la bandera de Madeja, enfila Peñuelas y vislumbra el ducado que no tiene por herencia. Es la duquesa de Alba, de Berwich, de Liria y Jérica, de Almazán. Es duquesa de Sevilla y duquesa de San Román. No hay respiradero que alivie este tormento. No hay candelabro de cola al que agarrarse. Dos suspiros y hacia sol. Que aunque sea sol, es sombra. Angustias, no hay manto que cubra esta tristeza. Por el callejón de Gallos, por Butrón, no importa. Se ve ya a la mismísima Verónica, presta a recoger sudor y sangre del señor de la salud. Un poco más, allí la esperan. Camarera de honor, súbase al paso. Arregle una vez más ese vestido de la madre que la tiene descalza, alargando la llamada. La aristocracia sí entiende de emociones. Sevilla se rinde a su nobleza. Este año estallará la primavera y el martillo sonará a su nombre. Cayetana de Alma, gitana. Duerma ya siempre para que el sueño no termine. Salud y angustias velan por su alma. La saeta la acompaña. Fernández Palacio, enhorabuena. Enhorabuena. Bueno, hermano mayor. ¿Cuánto quería, con ejemplos por favor, ¿cuánto quería Doña Cayetana a la hermandad de los aetanes? Yo creo que a lo largo de estos 55 o 60 años que lleva a vincular a la hermandad, lo ha demostrado con muchos hechos, ¿no? Y gracias a su generosidad y su amor por la hermandad de los gitanos, disfrutamos hoy de un santuario, la hermandad de los gitanos y Sevilla, que si nos vamos a esta parte y nos vamos a hace 55 años, la grandeza de esta señora fue abrir un palacio a los gitanos, que no es fácil abrirle un palacio a los gitanos. Y ella lo abrió, no teníamos nada y no teníamos donde guardar los enseres. Y entonces, para mí, eso es lo que me pone los vellos de punta, que se inicia el amor entre los dos, la hermandad de los gitanos y la duquesa, y ella abre su palacio a los gitanos. Y culmina, entre muchísimas cosas por ahí, con un santuario para regalárselo a la hermandad de los gitanos. Y a Sevilla, las dos amores grandes de la señora duquesa en esta ciudad. Y entonces, creo que no por menos, va hasta siempre donde habéis visto ahora mismo, cercano al pueblo, que es donde creo que tenía que estar. Dicen, hermano Mayor, que los gitanos, igual que no te disculpan jamás una afrenta grave, los gitanos tampoco olvidan las buenas acciones nunca. Eso es así. Yo pienso que las personas, los gitanos y los gitanos, no tenemos la obligación de ser agradecidos cuando las personas en los momentos difíciles te llegan en la vida. Cuando están muertos de aceite y te den un buchito de agua, ¿cómo se te va a olvidar ese sorbo de agua? ¿Cómo tenemos los cristianos presentes esa agua que en ese momento bebió? ¿Viene gente de fuera, Pepe? ¿Es verdad que viene gente de fuera a ver dónde está enterrada Doña Cayetana? ¿Dónde están sus cenizas en el templo? Sí, lo que pasa es que hay personas que están viniendo de afuera, que sabéis todo, que son desconocedores algunas veces de nuestra costumbre. Y yo que me he llevado casi dos días allí después de las cenizas depositarlas, venían personas que había que ordenarla un poco y recordarle que estábamos en un templo para que se guardara ese máximo y luego de alguna manera decirle que luego está allí Jesús sacramentado y que está allí el Señor de la Salud y la Virgen de las Angustias. A través de ellas van a conocer muchísimas personas las imágenes de esta hermandad, lógicamente. Pepe, hermano mayor, ¿qué podemos decir de Cayetana con la hermandad de los gitanos? Pero Cayetana, ¿de quién le tiraba más? ¿El Señor de la Salud o la Virgen de las Angustias? Cuando yo era niño, yo la vi un día en mi niñez, en el paso ayudando al vestidor a darle lo que le solicitaba. Y entonces la Virgen de las Angustias ha sido para ellas siempre, bajo lo que yo castaba, lo más grande. Pero en los últimos tiempos le he escuchado tanto hablar del Señor de la Salud. No es que no hablara antes ni no tuviera su devoción, pero la Virgen de las Angustias ha sido siempre la devoción más grande. Pero en los últimos tiempos el Señor de la Salud y el Señor de la Salud. Hombre, recordando un poquito estos trágicos momentos que ha vivido la hermandad, ¿cómo llega la noticia del empeoramiento de doña Cayetana? ¿Eso cómo fue, Pepe? ¿Cómo te enteraste tú como hermano mayor? En un taxi. Sí, porque yo me iba para la hermandad porque el administrador que tenemos allí me llama de que van a grabar las cámaras de una televisión, la casa hermandad. Entonces veo que el desconocimiento, allí había que poner un poco de orden con toda la amabilidad del mundo hacia los compañeros de ustedes profesionales que venían a informar. Es que la que estaba mala era la duquesa de Alba y no por menos hay que dar esa información. La familia, como todos los que no se mueren en familia tan cercano, en esos momentos poquitas ganan de ahí que hablar. Entonces querían buscar información en algún sitio. Entonces yo me iba para ordenar un poco aquello, pero cuando voy en el taxi, pues resulta que me dice el taxi, acaba de morir la duquesa de Alba y me quedé un poco. Nosotros una noche antes había dicho yo, porque sin darnos cuenta hablábamos en pasado, algunos medios, por favor, habla en presente, que nosotros la hemos visto en muchos momentos muy mal y luego, y nuestra ilusión era la esperanza. Mejoró una mijita, me dijeron que había mejorado un poquito y yo tenía la esperanza. Y me levanté aquella mañana, digo, pues como supere hoy, esto es chandaje, porque ella se anda muchas veces. Yo estaba con esa ilusión. Y en el taxi, pues me dieron la noticia cuando llegué allí, pues al momento aquello fue ya al templo, al templo. A mí me llamaron a la una y me dijeron, tú vas a venir a la casa de Alba. Y yo, hombre, estaría bueno. Es que ya el péretro se lo van a llevar al ayuntamiento. Y es que era imposible de moverme de allí. Yo llegué a contar 27 medios, entre radiofónicos, televisivos y escritos. Y hubo que atender a las personas, porque comprendo que la labor que están haciendo de informar de esta persona, y yo lo creí oportuno, yo lo decidí así. Creo que era muchísimo mejor la información con respecto a la hermandad de los gitanos. Luego he tenido algunos problemas, porque yo no era el portavoz de la familia ni pretendía hacerlo. Pero con la información que yo les iba dando, se iban quedando satisfechos. Y creí oportuno de que había que dar información sabiendo siempre lo que se hacía y hasta donde yo podía llegar. Y la verdad, que creo que las personas son muy agradecidas, compañeros de ustedes, y todo el mundo se iba contento. A raíz de su fallecimiento, hermano mayor, han sido muchas las muestras de personas que han venido a explicarle al mundo el lado humano de Cayetana de Alba, ese lado caritativo, sencillo, humilde, de la duquesa de Alba. Pero, sin embargo, en la hermandad conocíais ya este perfil de caridad, de entrega a los demás, de sencillez incluso de Cayetana de Alba. Claro, fíjate si lo conocíamos de que ella era presidenta de no sé cuántas asociaciones de las enfermedades por desgracia que tenemos en la lucha contra el cáncer, la veía en una mesa. Ella no había, había nadie que le pidiera algo que con su presencia engradeciera, lógicamente, porque cuando veían a ella como las bandejas, lógicamente, iban las personas a donde estaba ella. Y es que se prestaba a todo lo que fuera eso. Y muchas asociaciones de estas están dando muestras de que han perdido a su benefactora principal. Aparte de las muchas cosas que habrá hecho en la vida que no hay por qué decirla, pero que se mostraba nada más que le hablaran de alguna necesidad, allí estaba ella presente. Y eso creo que lo hemos visto los sevillanos. Los sevillanos creo yo que tenemos, en la hermandad como yo digo, estamos de luto y como sevillanos de luto también. Yo le di el pesado al alcalde, él me lo dio a mí y yo se lo di a él. O sea, lógicamente, es que Sevilla está de luto, es que hemos perdido una embajadora grandiosa de Sevilla. Pero pasaba una cosa que yo muchas veces lo he meditado. No le dábamos casi importancia porque es que la veíamos, estoy con Dios, Doña Cayetana, verás tú. Si en eso en alguna ciudad de Sevilla ven a Doña Cayetana, por que uno le hubiera dado algo, porque esto es verdad que estoy viendo, nosotros casi teníamos confianza con ella. Ha sido tan sevillana que éramos amigos de Doña Cayetana. La cercanía entonces con la hermandad era magnífica. Yo he contado en estos días, sé que me repito mucho lógicamente, pero son anécdotas que son las mismas. Pero aquel día que llegó al templo y que no llevaba, ella hacía la visita, lo mejor estaba un cuarto de hora, veinte minutos. Aquel día tenía necesidad de quedarse un poco más porque venían sus nietos de Madrid y lo iban a esperar allí. Doña Cayetana, le vamos a poner un silloncito para... Venga, pues se puso entre Cristo y la Virgen. Yo no sé cuántas personas se acercaron allí, pero la que se acercó se hizo una foto con ella, le dio un beso, le sonrió, hizo feliz a las personas. Hacer feliz a las personas creo que es el lado más positivo que tiene el ser humano. Y ella ha hecho feliz a tantas personas que por eso era la duquesa del pueblo. Y ahora qué, Pepe, yo el otro día pensaba, ¿qué vínculo quedará ahora de la Casa Real, o sea, de la Casa de Alba, perdón, con la hermandad, más allá del histórico? ¿Algún hijo queda muy vinculado a vosotros? ¿Le tiene devoción al Señor a la Virgen? Hombre, Cayetano es vinculado total hasta el punto de que de Costalero pasó a Nazareno, es la vinculación más grande. Yo de esto de las dinastías, pero pienso que Fernando, el hijo de don Carlos actual, duque de Alba, que es el heredero, sale de Nazareno con nosotros cuando ve que tiene ocasión. Los dos hijos de Cayetano, son mellizos, niño y niña, salen con nosotros de Nazareno cuando tienen ocasión. Entonces, ahí, ahí. Ahora, lo de la señora, yo me vaya a permitir, esa persona es irrepetible, eso es que es otra cosa distinta. No digo que se vaya a perder, pero con la tranquilidad que ella iba allí y la sencillez que demostraba y la generosidad que tenía con la hermandad de los gitanos, ojalá, ojalá, siga todo igual, que eso no es que es una crítica hacia la familia, pero que ni la familia, que me perdone la familia, es que ha llegado a esa mujer es muy difícil, eso es irrepetible. Es que tú muchas veces, yo he estado sentado con ella y yo de vez en cuando me pellizcaba a ver si era verdad que yo con quien estaba hablando era con doña Cayetana. Al final hablábamos de toros siempre. ¿De toros? De toros. Alguna vez Cayetana me ha dicho, ¿qué estáis hablando? Y yo, espérate que estamos terminando la corrida y ahora hablaremos, porque le encantaba la de toros y yo sabía lo que es eso y hablábamos de toros. Y con toda la sencillez y tranquilidad del mundo. La primera vez que yo me senté, que no han sido tantas, yo he ido cuando ella me ha requerido para cualquier cosa, pero con qué tranquilidad me sentaba con ella, porque era una mujer de una sencillez extraordinaria. Y luego, defensora del flamenco, defensora de los toros. Hasta de que los coches de caballo tuvieran una sombrita para que no le diera. Quiero una cosa más hermosa, Dios mío, Dios mío. Pepe, ¿sabremos reconocer alguna vez, Pepe, la labor de esta mujer a la hermandad de los gitanos? ¿Sabremos la hermandad de los gitanos? ¿Los hermanos de la hermandad de los gitanos sabrán reconocer algún día lo que ha sido esta mujer para la hermandad? Porque sabemos todo, hablamos de los Montpensier, familias que han sido importantes dentro de la Semana Santa de Sevilla. Pero, ¿alguna vez los hermanos de los gitanos sabrán reconocer lo que ha hecho la duquesa de Alba, doña Cayetana, para la hermandad de los gitanos? Lógicamente, nosotros, está la obligación de trasladarle a las nuevas generaciones lo que significa esa persona. Y creo que nos va a faltar un día de la historia de la hermandad, que creo que durará siempre, que se le transmita a los más pequeños el por qué estamos ahí. La historia, el que lo vive la historia, no sepa de dónde viene y dónde hemos llegado, pues entonces creo que está equivocado. Hay que transmitirlo. Y ahora es que el vínculo con ella es que es la vecina del Señor de la Salud, de la Virgen de las Angustias, con Jesús sacramentado que está allá al lado. Cuando cerramos las puertas se quedan ellos cuatro allí, lógicamente. Entonces ya la mandad de los gitanos no hay manera de que no se mire para allá y se vea. Y enfrente son Ángelas. O sea, han vivido muy cerquitas siempre, el palacio allí, y ahora resulta que están frente una de otra. Muchos cofrades han dicho que Sevilla aprendió a mirar de otra forma al Cristo Salud y a la Virgen de las Angustias desde el impulso que nos ofreció la duquesa. ¿Es cierto que la duquesa ha servido para exportar en Sevilla y en España entera lo que es la hermandad de los gitanos? Sin duda alguna, ¿verdad? La hermandad de los gitanos en Sevilla, yo no tengo más que palabras bonitas para los cofrades, para los hermanos mayores, por como nos tratan a la hermandad de los gitanos, que es una bendición. Yo es que estoy muy agradecido en todos los aspectos, en las autoridades, el tema del arzobispo cariñoso con la hermandad de los gitanos, pero, lógicamente, sin duda alguna, si no llega a ser porque esa embajadora, cada vez que abre la boca, habla del Cristo de la salud y de la hermandad de los gitanos, pues somos muchísimo más conocidos por esa grandeza que ella le ha dado a la hermandad de los gitanos. La hermandad de los gitanos siempre ha sido, digamos, muy popular. Y en Sevilla, pero fuera de Sevilla, la conocen mucho más la gente, lógicamente, por la duquesa de Alba. Ya tenéis, Pepe, a los restos de vuestra Cayetana de Alba descansando en casa, cerca de vuestra devoción. Ahora tenéis que pasar el libro, en la página de este libro de la historia, la hermandad sigue, faltaría más. Estaba antes de la duquesa y tiene que vivir largos siglos después de la duquesa. ¿Cuál es el principal proyecto, hermano mayor, que tenéis ahora encima de la mesa en la hermandad de los gitanos? ¿Con qué andáis especialmente ocupados? Bueno, actualmente, si me hablas de estos momentos, está un poco paralizado porque está inmerso en la misa que va a hacer la familia. El día uno, lógicamente, yo sé que me estás preguntando qué proyecto, pero es que lo tenemos todos paralizado. Misa día uno. El día uno, familiar, la familia hace una misa en la hermandad de los gitanos. Y luego hacemos nosotros, no tiene fecha, pero seguramente será a la semana siguiente una que hará ya la hermandad. Esta, este lunes, día uno, y claro, estamos ahí, es en casa y estamos con los preparativos y demás. Luego, los proyectos, que creo que es lo que me pregunta que tiene encima de la mesa. Lógicamente, la Casa Hermandad es nuestro proyecto que es ilusionante para toda la hermandad. Yo estoy muy apurado porque yo no sabía que tenía tanta paralización lógica la burocracia de papeleo y el tema arqueológico y el tema. Entonces, muchas veces las obras, ahora entiendo, que empiezan medio año antes de que tú veas la primera pala y el primer pico y la primera andamia. Porque nosotros es que no estamos parando, estamos con ese papeleo. Y gracias a Dios estamos casi a punto ya de poder decir empezamos la obra. Pero nos partan papeles porque se lleva un papel mucho tiempo dando vueltas. Ese es de lo principal. Luego estamos con la regla que creo que es algo que debemos de unirnos a la hermandad de los gitanos mucho para entendernos y que es importantísimo que la regla la llevemos. Tenemos un par de cosas o tres que sobre todo, ya decimos, a la fecha de las elecciones ahí estamos de acuerdo todos que es imposible que sea el 30 de enero, 31 de enero. ¿Por qué? Porque yo fui hermano mayor cuando llevábamos 34 días de hermano mayor y era la semana santa y no se lo deseo a nadie. Igual que otros lo habrán pasado mal, pues yo también lo he pasado mal y quisiera que el próximo hermano mayor que hubiera no tuviera el problema de a los 34 días de ser hermano mayor que venga a la cuarema porque entonces es que te deja un poquito fuera de... ¿Y para cuándo quedan las elecciones? Las elecciones me parece que las hemos puesto en octubre. ¿Octubre? Por lo menos que haya unos meses de... Podemos decir, Pepe, que está la hermandad tranquila, sin ninguna... Hemos vuelto a un cauce normal, normalizado, de una hermandad estable dentro de lo que antes, bueno, siempre hemos hablado de que había revueltas y que siempre había un poco de discordancia dentro de los sectores de la hermandad. ¿Cree que Pedro Moreno ha llegado a ese sistema de tranquilidad? Yo quizá tenga demasiada obsesión y me lo reconozco en querer que ese sea el estreno grande de la hermandad de los gitanos, que nos mentalicemos de que los que nos vienen detrás no pueden padecer las pequeñas discordias que hemos tenido, vamos a decir pequeñas discordias. Hasta ahora, gracias a Dios, ni lo tengo todo conseguido ni muchísimo menos, pero que está más estabilizada la hermandad y que yo intentaré por todos los medios, por favor, que el que tenga una duda, que en la esquina las dudas son distintas que cuando se viene la hermandad, que la puerta sigue sin esta cerrada con llave del hermano mayor, que vengan, que no hay que llamar, que entren, que yo les explicaré todo lo que haga falta y ojalá que cuando yo me vaya esto esté no al 100%, pero lo máximo estabilizado y pensemos en los niños, yo tengo dos listos y que los niños no tienen que padecer si yo he hecho algo raro con alguna persona y que no padezcan ellos esto y le dejemos una hermandad incausada y hablándole muy bien de la duquesa de Alba y que allí vivimos gracias a ella. Si usted hiciera mañana una encuesta en cualquier lugar de Sevilla entre cofrades, oiga, dígame un hermano mayor que le caiga bien, buena persona, sincero, un hombre de corazón, yo estoy convencido, igual me equivoco, el 80%, 90% dirían el hermano mayor de los gitanos. Totalmente, creo que tiene un pensamiento claro, tiene un pensamiento elegante, noble, de corazón abierto y además me alegro mucho por él porque sé que ha luchado mucho por esa estabilidad de la hermandad de los gitanos. Nada más que hay una cosa que sé que tenéis que acabar pero me voy a permitir porque es el único diústil yo que tengo, no he podido estar viendo la televisión lógicamente, yo recibí allí los restos y a sus familias tal como ellos me fueron diciendo y fue íntimo el acto de dentro aunque luego se han visto ya imágenes y demás. Había que recibir como hemos recibido muchas veces cuerpo de un sepulto una misa que se hace un hermano con el estandarte y las varas los hermanos se reciben allí. Al recibir sí pero me lleva mucho de injusto porque cuando ya fui a despedir a la familia ya la vara me la he visto yo demasiado creo que he paseado demasiado la vara yo no soy hombre de tanta vara y cuando he visto las imágenes yo creo que cuando ya iba a despedir debía de haber dejado yo la vara allí y he visto la vara tanto para acá tanto para allá que me perdonen los que piensen que es que a mí me gusta pasear la vara sino que intuitivamente yo he hecho lo que tenía que ir haciendo pero la vara se podía haber dejado ya en su sitio y haber salido a despedirlo sin la vara que parece que yo quería lucirla y pido perdón a las personas que hayan pensado otra cosa. Simplemente con lo que acaba de decir ahora ha visto el festival ya perdonarme el festival se ha suspendido el festival que llevamos cuatro años haciendo al compase a ser hermandad porque creemos que tenemos que estar un tiempo con la ilusión que teníamos este año porque iba a ser un evento fuera de lo normal y ella lógicamente incluso disfrutó cuando se enteró de lo que íbamos a hacer hemos creído oportuno eso el que no nos entienda que nos perdone porque yo admito la crítica o lo que sea pero la junta ha creído oportuno de hacerlo así así que el año que viene se retomará pero con más ganas que grande yo tengo un amigo que si estuviera aquí estaría diciendo que grande hermano mayor nos permites un presente de incienso es el cautivo de Carmona esto huele Pepe yo te dejo aquí tu cajita esto es una preciosidad con una cerámica a ti te dejan que más incienso en casa hombre quería decir sí y si no se pone el incienso mi mujer lo pongo yo lógicamente pero que ella lo va a poner para que huela un poquito seguro que huele a canela y clavo como huele la gente en Sevilla que huele todo el mundo muy bien la semana santa Sevilla como día viva Sevilla viva en sus hermandades y que va a ser un poquito menos Sevilla sin nuestra duquesa pero que en el recuerdo va a tener encienso Pepe muchas gracias gracias a ustedes que bendición Fernández Palacio me llevas a Twitter que sentimos a esta hora que tenemos en el corazón que queremos gritarle al mundo bajo este cielo arroba la pasión ctv pues lo que tenemos son muchísimas valoraciones acerca de cómo ha gestionado la hermandad de los gitanos este momento tras el fallecimiento de la duquesa por ejemplo Marcos Rodríguez dice que esa gestión y su agradecimiento es grande muy grande Francisco Jesús muy bien mejor no se puede actuar Luis Manuel agradecimiento al trabajo de los priostes de la hermandad por su maravilloso trabajo chapo para la junta Ricardo Flores brillante gestión por parte de la junta que encabeza Pepe Moreno y Carlos Camacho creo que la hermandad de los gitanos ha estado completamente a la altura de lo que la duquesa y su familia necesitaban y en un segundo plan gracias compañera este programa se emite en directo y yo hasta ahora como yo soy el que más pide de Europa les tengo que pedir necesitamos queremos fotos de San Gonzalo San Benito y la lanzada puede ser Nacho puede ser San Gonzalo San Benito y la lanzada queremos fotos para un álbum que estamos haciendo en el programa San Gonzalo San Benito o sea lunes martes y miércoles y la lanzada y donde las mandamos esas fotos nos las pueden mandar a nuestro correo electrónico la pasión arroba el correo de andaluciatv.es y nos las mandan todas ordenaditas por el asunto y también vamos a recordar las hermandades que tenemos tenemos Baratillo tenemos Pino Montano tenemos Los Servitas en fin tenemos muy vamos a esperar la pausa vamos a recopilar vamos a recopilar la pasión arroba que más el correo de andaluciatv.es el correo de andaluciatv.es ya tenemos imagen en este caso sin pecado que va a presidir el pregón de la gloria Manuel Esteban pues bueno ayer fue la lesión por parte del consejo de la imagen que va a presidir el pregón de la gloria de la de Santa Iglesia Catedral y ha sido el sin pecado de la hermandad de Sevilla la imagen elegida para que fuera las representaciones de las hermandades de gloria no es la primera vez que va a presidir este pregón puesto que en su momento la imagen que sale el día 22 de diciembre fue la que presidió el pregón en un anterior pregón en la colegiata de El Salvador pero bueno lo que sí estamos de enhorabuena que es el sin pecado de Sevilla el que va a ser la que va a estar enfrente del pregonero de Álvaro Carmona el próximo 30 de abril en el pregón no solamente ha salido la hermandad de Sevilla también hay que hacer referencia que hizo este honor también lo hizo la hermandad del Cerro del Águila y la hermandad de Triana ya tenemos todo lo que nos faltaba por elegir este año solo falta el que va a ser el que vaya a pintar las sacramentales nada más este año todo elegido es que estaba mirando perdóname Manolo estaba mirando aquí la lista que me habéis pasado con todas las imágenes y estaba yo mirando el mío 2010 Carmen de San Gil que me hace ilusión encontrar la verdad que sí Carmen de San Gil Rosario de los Humeros Santa Lucía Virgen de los Reyes hay faltan algunas todavía por salir faltan todavía algunas hermandades de Gloria hay algunas que han repetido como fue Todos los Santos bueno pues ya llega el momento de que todas salgan bueno Nacho voy contigo pregón del Costalero un compañero un compañero del Correo Oscar Gómez será el encargado de pronunciar la 35 edición del pregón del Costalero que organiza la hermandad de San Esteban en este caso la Junta de Gobierno la ha designado para que el próximo 24 de marzo de 2015 sea Oscar Gómez nuestro compañero que haga el pregón en el cuadragésimo aniversario de la fundación de la cuadrilla hermanos Costalero este pregón de unos actos cuáles más les más consolidados en Sevilla y más emotivos de la hermandad de San Esteban como hablamos se instituyó en el año 1981 pronunciándose ininterrumpidamente desde entonces por hermanos y por sacadas personales de la literatura como de periodismo de cultura y la política de la ciudad de Sevilla en este caso es nuestro compañero Oscar Gómez que ha sido costalero y que bueno que ahora mismo está con nosotros en el Correo de Andalucía bueno también recordar que el Marte Santo en la asaltación de la hermandad del Marte Santo la hermandad de los Javieres ha designado otro compañero otro compañero Moisés Ruz y ya que estamos hablando de la hermandad de los Javieres darle nuestro más sentido pésame pues que ha fallecido en nuestro día Antonio Viva Garrido el que fue hasta el año pasado el director espiritual de la hermandad más pregones hay contarme exactamente Francis Segura ha sido designado pregonero de la Semana Santa de la hermandad de Padre Pío recordemos que ha sido pregonero de la Semana Santa y además lo hará la próxima cuarema en esta hermandad de víspera como así también lo hará la asaltación de la purísima concepción del Parque Alcosa el próximo 6 de diciembre y que si seguimos de pregones seguimos de pregones porque Juan Malabrador ha sido designado para pregonar el 150 aniversario de la Divina Pastora de Triana fíjate se tiene constancia debe ser igual un poco más antigua de los primeros cultos de la Divina Pastora de Triana 150 años siglo y medio Juan Malabrador en la entiendo que será en Santana Santana bueno les decía Ernesto Sanguino deja el martillo lo ha avanzado hoy la cadena ser de Sevilla al parecer por cuestión laboral y de tiempo como ustedes saben el hombre muy vinculado a Antonio Santiago número 2 por decirlo de alguna manera de las cuadrillas de Antonio Santiago Ernesto Sanguino va a entrar a formar parte Manolo del Consejo de Administración del Real Betis Balompié esto hace incompatible la verdad que la agenda de Antonio Santiago su trabajo como abogado ahora el Betis los viajes el viaje también tiene otra otra delegación en Málaga también que estaba con sus labores profesionales y es cierto que bueno que la agenda de Antonio Santiago durante la cuaresma es un poco complicada y le mermaba un poquito lo que es la compatibilidad de ese trabajo con lo que es el hobby y como suele decirse está ante la obligación que la devoción y bueno pues desde aquí agradecer a Antonio Santiago los años de servicio a don Antonio Santiago que hemos disfrutado mucho con Ernesto Sanguino delante de los pasos y bueno esta faceta nueva pues que le lleve por buen camino por cierto tres cosas atención hermanos y devotos del cerro atención que estamos a punto de soltar un reportaje en la mar de bonito al menos a mí me gusta mucho francamente a ver si le gusta a usted en otro orden de cosas hay que recordar porque me parece que es justo agradecerlo que anoche en esta casa serían aproximadamente las 12 se produjo en directo una noticia importante que tenía que ver con el Betis con una a mí me perdonan que yo no entiendo mucho de eso una destitución el presidente del Betis deja de serlo no sé si dimite gracias Jorge dimite él y parte del consejo y se produce la noticia en directo a los compañeros del descuento con Antonio Viola al frente aquí en este mismo plató les cogía la noticia reaccionaron rápidamente profesionalmente seriamente yo lo estaba viendo desde casa y quiero reconocerlo hoy aquí en la pasión me encantó el trabajo la cintura la sevillanía la seriedad con la que se trató y estuvieron hasta la hora que hizo falta y me acordé especialmente muy especialmente del realizador de este programa que se llama Jorge Jiménez y del responsable de sonido de este programa también que se llama Jesús Ortega y que a esta hora 24 horas después están aquí haciendo la realización de este programa y así da gusto y así uno se emociona y yo estuve en casa viéndolo hasta el final sabiendo cómo trabajabais aquí y así para mí para mí se hace televisión se hace equipo y se hace Sevilla estando donde hay que estar y como hay que estar ustedes me perdonan el discurso que no tiene nada que ver con las cofradías pero son gente sangre de mi sangre prácticamente al menos en el terreno laboral y yo sé que va a pasar el programa y no me va a dar tiempo dicho queda atención hermanos y devotos del cerro dentro de muy poco aquí emoción y recuerdo ya verás que no me va a dar tiempo y no me va a dar tiempo y no me va a dar tiempo Gracias por ver el video.